La Universidad de Costa Rica busca que sus campus sean sitios aptos para un sano desarrollo físico y mental, tanto de la comunidad universitaria como de sus visitantes. Esa fue la razón que produjo la creación de la Milla Verde, que promueve el ejercicio físico para corredores y usuarios de bicicletas en el mismo espacio que antes ocupaban los vehículos. Milla Verde, democratización de la movilidad universitaria. La universidad ha realizado grandes esfuerzos en pro de la comunidad, especialmente para su bienestar. ¿Por qué para su bienestar? Porque los estudiantes necesitan salud para concluir sus estudios, los funcionarios para su trabajo. Es así como dentro de estos esfuerzos se ha realizado la Milla Verde. Hemos pintado aproximadamente 1.900 metros de esta alfombra verde, que nos permite de alguna manera ir teniendo una forma más democrática, participativa, y en que los distintos actores de la universidad puedan participar en el espacio urbano. Les doy un dato que es impresionante. Es impresionante. Aproximadamente el 70% de los espacios públicos de esta finca 1 se destina a zonas de estacionamiento o a carretera. Y apenas el 23% de los miembros de la comunidad universitaria venimos en vehículo. De manera tal que ahí hay un desbalance. Es por ello, entre otras razones, que el proyecto de la vía compartida, entendiendo como vía compartida todo aquel proceso de negociación democrática entre corredor, ciclista y conductor de vehículos, van a poder negociar su forma de tránsito en la vía. Es devolverle a la comunidad universitaria espacios que poco a poco los vehículos han ido absorbiendo. Vemos como gran cantidad de personas, mucho más que antes, vienen al campus a hacer ejercicio y creo que se sienten mucho más seguros. Vengo a correr acá y me parece un lugar muchísimo más seguro que correr en la calle. Mucha gente, adultos mayores, chiquitos y todo, quieren comer bicicletas y todo esto, que uno afuera le preocupa. Entonces es buenísimo porque usted puede ir por ahí sin preocuparse de que lo van a atropellar ni que usted le va a estorbar a la gente que anda en carro. Aparte, ni lo puedo hacer cualquiera, ¿verdad? Si quiero caminar, si quiero correr. El porcentaje de la población sedentaria se ha convertido en un número alarmante, siendo reflejo del desbalanceado uso del espacio vehicular frente al peatonal en la sede de Rodrigo Facio, convirtiéndose en un problema de salud y bienestar de la comunidad universitaria. Se han establecido espacios como los circuitos biosaludables, que son máquinas para hacer ejercicio, no solo para los miembros de la comunidad universitaria, sino para los vecinos cercanos a la universidad. Se inició en la sede Rodrigo Facio y ya se están incorporando en sedes y recintos regionales. El objetivo es que la ciudad universitaria se constituya en un modelo de ciudad que como país podemos aspirar, amigable, seguro y sostenible. La universidad es un ejemplo para la sociedad. Con esta creación de la Milla Verde, se logra que el ambiente ecológico sea muy agradable para los funcionarios y los estudiantes. Se logra que el deporte sea parte sustancial del accionar y de un factor de riesgo menos que podamos tener en la salud integral. Con la Milla Verde hemos logrado humanizar el espacio, socializarlo y recuperar un espacio urbano, que fue creado desde 1950 como una área de recreación y disfrute para la comunidad universitaria y nacional.